Buscadores, el programa Buscadores en Uruguay, en donde Romano, el periodista de Canal 5, se expresó de una forma bastante incorrecta, a mi entender, con un candidato a la presidencia. Pero cuando usted se refiere como periodista a un candidato que esté loquito, debería tener más cuidado. Porque ese loquito, en un par de meses, puede ser electo su jefe. ¿Y después qué va a hacer? Por eso usted es periodista y yo voy a ser el presidente de los próximos cinco años de la República Oriental de Uruguay. Tenemos una diferencia de acá. Se llama inteligencia. Yo tengo la inteligencia para ser el presidente. Usted va a llegar, tiene la inteligencia para ser, y muy poca, prácticamente la va para ser un programista en un canal del Estado que, bueno, todos sabemos que no lo mira nadie. Usted dice en su declaración, el señor Romano se refirió a Carlos Techera, quien, el mismo, se autodenomina el Bolsonaro Uruguayo. Primero error. Yo nunca me dominé, yo nunca dije que era Bolsonaro Uruguayo. Yo siempre digo, yo soy Carlos Techera, yo soy peor que Bolsonaro. Y tampoco fue aceptado en el partido de Novik. Bueno. A ver, en el partido de Novik, primero, yo no conozco a Novik, nunca charlé con Novik. Ahora, meter a Novik en este lío, nombrar a Novik junto con mi persona, cuando yo y Novik no nos conocemos, que él es tan líder como yo, él es el líder del partido, de su partido, y yo soy el líder del mío, pero nosotros no nos conocemos. Pero le estoy diciendo también, Romano, usted es un simple periodista, y yo soy un candidato fuerte en estos momentos a ganar las elecciones. No se equivoque, de nuevo. Ahora, le voy a decir esto al director de Canal 5. Ustedes no se tienen que disculpar conmigo. Pero tienen tiempo hasta mañana, a las 10 de la mañana, para darle una disculpa al partido de todos por esta difamación que acaban de subir al aire, o si no, un escuadrón de abogados van a demandar a Canal 5, a su director, y usted, Romano, va a terminar en un lío y va a terminar en la cárcel. Por difamación, y algún par de cosas más, y me voy a amparar en el artículo de la ley. Alguien dijo recién acá, me gustaría un debate, Sergio, un debate entre Techera y Mujica. Yo no debato con terroristas, y mucho menos con mentirosos. Si yo estuviera tan equivocado, y fuera tan loco, como me han llamado, de loco, de borracho cuando yo no tomo bebidas alcohólicas, alcohólicas, perdón, de drogadicto, cuando estoy en contra de todo eso. Negro, no, yo estoy quemado del sol, soy morocho, y a buena honra, como buen rochense. Y no se molesten con amenazarme. Ya tenemos una guardia privada, y fuertemente armada. Nos sigue la mayoría de la policía de nuestro lado, casi todo el personal de las Fuerzas Armadas y sus familiares. Ustedes y los políticos, conmigo, están en el horno. Bueno, gracias por los aportes económicos que están ya llegando. Y, aparte, tenemos ya la tarjeta Minero para que ustedes puedan aportar. Mañana voy a dar la cuenta del banco. Y, bueno, solamente me resta de mi parte y de todo el partido, decirles a todos que nosotros somos agradecidos. Cuando digo nosotros, somos todos. Yo no soy nadie. Soy simplemente el nuevo líder del partido de todos. Y, si Dios quiere, el próximo ganador de las elecciones nacionales en la República Oriental de Uruguay. Se les terminó la joda, señores. Se los vengo repitiendo hace mucho. Ahora, ahora van a saber con cuántas votas se cansa un militar.